El Centro de Cómputos de la Comisión Electoral de Manzanillo se activó bien temprano en la mañana de este domingo 18 de septiembre para recepcionar la estadística de la prueba dinámica realizada en todos los consejos populares. La actividad que desempeño es recepcionar todas las informaciones, flujos de información de las 10 circuncriciones del Consejo Popular número 1, es decir, los partes del Consejo Popular. Empieza a las 9 de la mañana, ahora en la prueba dinámica, el cierre de votación. Las autoridades electorales a nivel de comisión y colegios de las circuncriciones asumieron la tarea con toda la documentación y otros aseguramientos que garantizan el éxito del referendo el día 25. La comisión está completa, tenemos los símbolos patrios, en realidad todo lo que se pide para una ocasión como esta. Contamos con todos los recursos que se nos piden para comenzar con la claridad, la transparencia. El próximo domingo en la votación contamos con nuestra urna, con los símbolos de la patria. En la dinámica de la jornada, las autoridades de los colegios emitieron los partes por hora a sus homólogos en la comisión municipal. Para dar el parte de la circuncrición 25, el cierre de votación, parte básico 160, total de incluidos 10, incluidos excepcionales 4, excluidos 2, listas actualizadas 168 y boletas depositadas 168. Durante la prueba dinámica en Manzanillo se constató el completamiento de los miembros de las mesas en los 232 colegios electorales correspondientes a las 108 circunscripciones del territorio, así como toda la logística con garantía de realizar de manera eficiente un histórico referendo popular el próximo domingo. Virgen Mustelier y Brisaida Sánchez Olivera en directo.